¿Qué estoy haciendo yo? Malgastando en cualquier trabajo que se nos dé la gana pa' vengarnos de los dos ¿Qué hace un lunes en Verano, un judío sin paisanos? ¿Y qué estoy haciendo yo? No es ninguna aberración sexta No me gusta verte andar en cueros En tu parte de tus pechos sale en tu dedo Víctimas de la navidad Será porque no me gusta la patricería Creo que tu desnudeza es tu mejor vencería Si es que me gustas mal y como él Incluso ese par de litras de más Si te vienes de tu jefe desnudo ahí detrás No dudaré en promover tu cintura Deja llenarme de tu resumen Para afrontar los disfraces de afuera De una mejor manera Destruja que no habrá diseño que te quede mejor Que el que tuviera ajustar tu figura Destruja que no habrá diseño que viste una flor Sería como trotar de una hermosura Destruja que la naturaleza no se equivoque Si tú eres el querido con ropa Con ropa hubieres nacido Deja de darme de tu luz Para afrontar tu eres el querido con ropa Para afrontar tu eres el querido con ropa ¡Ajá! ¡Ajá!